En la época que me tocó a mí ser jefe de Estado, se produce, como se ha dicho ya públicamente, este espionaje, pero tenemos que tener en cuenta que era la época en que el Perú había logrado tener una fuerza disuasiva importante, eminentemente disuasiva y fuerte. Significaba que había, podía haber, y de hecho podía haber cierto temor de parte de Chile de que el Perú podía tomar una acción ofensiva en un momento dado. Y también es así que ellos habían sembrado también minas. En la frontera, tipo defensivo. En cambio ahora el espionaje se hace con una fuerza de defensa nacional no comparada con Chile, sumamente débil, es decir, el espionaje a un país que tiene una defensa débil. Esto podría significar, digamos, una concepción estratégica ofensiva de parte de Chile. Estoy hablando, no digo que sea así, sino estoy analizando la cosa fríamente desde el punto de vista de estrategia. Estamos viendo la escalada armamentista que viene teniendo Chile desde hace muchos años atrás y que, como digo, no es cuestión exclusiva de este gobierno. Seguro. Este gobierno actual de Chile. Es política del Estado chileno mantener una fuerza armada, una defensa nacional bien organizada, efectiva y suficientemente poderosa. Inclusive en la época del socialista Allende, Chile hizo muy buenas activiciones militares. Es política. Eso es lo que tenemos que remarcar aquí en el Perú. Y el Perú más bien lleva, a partir del año 80, donde termina el gobierno militar, pues tiene una política de desarme total. Estoy diciendo en este momento, no quiere decir que estemos, o estoy personalmente, en contra del mensaje que ha dado a nivel internacional el presidente de la República. Puedo discrepar en la forma como se ha hecho, pero no en la finalidad. Hay que buscar elementos de control para evitar que los países lleguen a armarse en una forma sobredimensionada, que no es simplemente buscar la natural defensa nacional, que en el caso peruano es constitucional.